¡Ey! Va el Bayern y me remonta Después del 0-1 de la ida El Bayern me remontó Si no me equivoco fue con un doblete de Lewandowski Y acabó pasando Acabó pasando el Bayern Y eliminando nuestras opciones en la Champions Pasó por diferencia de goles, eh Por si alguien no lo sabe Pasó por diferencia de goles Me tengo dos goles fuera de casa, yo solo uno Así que nada, pasó por... Por diferencia de goles, no por... Por goles fuera de casa, no por diferencia de goles La diferencia de goles es de 0, empatamos a 2 La eliminatoria ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos que nos jugamos la temporada En 7 partidos 7 partidos Que mirad que 7 partidos Sevilla Atlético de Madrid, Barcelona Athletic Club, Celta Y Villarreal Y no he contado al Leganés Porque el Leganés es de un nivel un poco inferior Pero los otros 6 equipos Es que tengo que jugar Contra el primero Contra el cuarto Contra el quinto Contra séptimo Pero el séptimo es el Barça No jodas Eh... Contra séptimo que es el Barça Contra el Etic Que está noveno Está un poco bajo también El Leganés que es décimo Que es décimo tercero Y el Celta que aunque esté en descenso No hay que fiarse No hay que fiarse No hay que fiarse para nada Pues bueno Habéis visto Quedan 7 partidos Y en 7 partidos nos jugamos Toda la temporada entera Porque hemos perdido la Copa Porque hemos perdido la Champions Y porque solo nos queda La Liga Vale Solo nos queda La Liga Y es algo que Vamos a intentar ganar hoy Que menos Que menos Jugamos contra Sevilla Y después el Atlético de Madrid ¿Qué partido es más importante? Los dos son importantes Pero yo creo que es preferible Ganar al Atlético Y si pongo a los titulares ahora No voy a poder poner a los titulares Contra el Atlético Ahora bien ¿Podré ganar al Atlético Con los suplentes? ¿Tenemos que arriesgar? No lo sé No encuentro respuesta A esa pregunta Y como no encuentro respuesta A esa pregunta Contra Sevilla Lamentablemente ¿Van a jugar los suplentes? ¿Puede salir bien? ¿Puede salir mal? Pero Necesito a los titulares Para el partido contra el Atlético Porque es un partido Contra el primero Es un partido Que tenemos que ganar Sí o sí Y es un partido que Que es que no hay más que decir Es que hay que ganarlo Sí o sí Y necesito a los mejores Pulisic marca Bien Joder Y Hei falla un perante Y marca Carrizo Toma ya Sale ese lado Dolbers Por cierto Marca Kovacic Sí Sí joder Quedan siete finales Y vamos a ganar las siete Venga Sí 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 Con los suplentes Toma ya Joder Bien Sí Así sí Tío Así sí Así sí Así sí Venga vamos 1-2 Victoria Y nos colocamos líderes Seis semanas de lesión Para Dolbers Vale Tenemos a Borja Tenemos a Borja Nos colocamos líderes Con esta victoria ¿Vale? Sabía que nos colocábamos líderes Bueno realmente no lo sabía Somos líderes Pero el Atlético Tiene mejor diferencia de goles Quiere decir Que ahora mismo soy líder Porque en el enfrentamiento directo Gané al Atlético Quiere decir Que esto Que yo no lo sabía Cuenta Los enfrentamientos directos Tienen preferencia sobre el Golaberax general Vale El partido de ida Lo ganamos en el Wanda Y este partido de vuelta Espero ganarlo En el Bernabéu En nuestro Bernabéu No lo sé No sé qué va a ocurrir No sé qué va a pasar Pero necesitamos ganar Estamos obligados A ganar este partido Si queremos ganar la liga Perder Nos deja con media liga afuera Viendo el calendario que tenemos Perder nos deja Prácticamente con una temporada en blanco Y temporada en blanco Podría significar incluso Que me echen del equipo Ojo 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 a Ojo a lo que se nos plantea Ojo a lo que se nos plantea Cuidado Cuidado Dolber se ha lesionado Vamos a poner aquí a Borja Borja está aquí Vale Listo Y ahora Ahora vamos a ir al partido este Contra Contra el Atlético de Madrid Vamos con el equipo titular Con todos ya recuperados Por fin Ya era hora Tarde Vienen tarde Vienen tarde Pero han llegado Y tenemos un mensaje Rueda de prensa Pasando completamente De esa rueda de prensa Y centrándonos en el partido El Valencia está a dos Tiene dos partidos más Sí Pero está a dos Está a dos Cuidado del Valencia No hay que fiarse de nada Ni de nadie Jugamos contra el Atlético En casa El derbi Madrileño En el que se enfrentan El líder Y el segundo Que están empatados a puntos Obligados a ganar Vale la frase de este partido Es obligados a ganar 30 minutos y no hay goles Estamos obligados a ganar Vuelvo a repetir Marca Hazard Sí Sí Sí, joder Sí Bien Bien, tío Sí 1-0 Bien Vamos Vamos, tío El 1-0 es bueno El 1-0 es bueno Me da igual no marcar un segundo gol El 1-0 es bueno Y claro que es bueno Tanto y tanto que es bueno, tío 1-0 Victoria Por la mínima De nuevo Y tres puntos que nos agupan al liderato Tres puntos ya de ventaja Que le metemos al Atlético Bien Perfecto Perfecto Y además El gol a verás Particular Ganado Que eso es muy importante Porque hemos visto que en caso de empate a puntos Cuenta más Cuenta más, no Cuenta el gol a verás particular Antes que el general Que el general está viviendo Que el Atlético me gana Me gana sobrado Bien Bien Nos plantamos ya con 70 puntos Bien Bien Quedan 5 partidos El episodio de hoy va a ser más corto No sé si alguien se ha dado cuenta Pero vaya El episodio de hoy va a ser más corto Que lo sea Lo siento mucho No sé No sé cuánto duró la anterior No sé si en el anterior Podría haber metido esto Pero es que después de ese final Que tuvimos Pues la verdad La verdad es que a mí No me apetecía Terminar la temporada No me apetecía seguir Eramando después de ese final Con el Valle En fin Me callo Que nos quedan 5 partidos Todavía no hemos ganado la liga No hemos ganado nada Pero nos estamos acercando Nos estamos acercando Vale Esta ventaja Este partido Esta victoria Nos acerca Vale Nos acerca A ganar la liga Partido ahora Contra el Leganés El Leganés Que no sé En qué posición estará Bueno Lo hemos visto antes Y sigue igual Vale El Leganés está en mitad de tabla El Barça Ya se está metiendo ahí En Europa Pero parece que se va a quedar Fuera de la Champions Incluso el Barça Increíble eso Pero me da igual No es nuestro problema Nuestro problema Es ganar al Leganés Y es lo que vamos a hacer En este partido Vamos de nuevo Con el once titular Están un poco cansados Pero da igual Vamos con el once A saquísimo A ganar al Leganés A golear Y a meternos Un chute de autoestima Que nos hace falta Isco marca de penalti Bueno Hemos conseguido ahora Dos victorias importantes Pero nos hace falta Nos hace falta moral Mirad a Alexandro Ahora tío Qué hace Tío este era el partido Perfecto Para meter Tres, cuatro goles Y ahora con la expulsión De Alexandro Puede que nos meta el Leganés Y nos empate el partido Y nos joda Alexandro ¿A qué juegas? Expulsa a Rico Estamos en igualdad numérica Y parece que vamos a ganar 1-0 De nuevo Victoria por la mínima Tres partidos Tres victorias por la mínima Llevamos en este episodio Estamos sufriendo demasiado Estamos sufriendo demasiado Y ahora tenemos partido En el Camp Nou El Atlético pincha El Atlético pincha Empata con el Alavés Y nos ponemos a cinco Bien Tío Bien, 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 bien Se va acercando la liga Bien, bien Tío Por lo menos ganar la liga Tío Por lo menos ganar la liga Qué madre mía Qué desastre de temporada Entre el Levante Y el Bayern Lo del Bayern Lo del Bayern De verdad Es que no Lo del Bayern no se entiende Lo del Bayern no se entiende Sancionado a Alexandro Para el siguiente partido Uff Va a tener que jugar Teo Bueno, para algo está la plantilla Teo Para algo está Teo ahí Teo Vas a jugar contra El Barcelona En el Camp Nou Va a jugar un partido Tocho, tocho Rueda de prensa Informe de filial Ahora mismo no me interesa mucho el filial La verdad Tenemos aquí uno de 63 M Tío Bueno Bueno, ya son jugadores que Podremos ir mirando De cara a la próxima temporada Ya para esta no vamos a subir a A nadie más ¿Qué tenemos aquí? Borja se quiere ir Moriao, gracias Mister Muy bien Los suplentes van a tener su último partido Ahora contra el Atleti Pero hasta que llegue ese partido Siguen los titulares Ese partido no se fuese Este del Barça Vaya, no No es que sea El último partido de la temporada Jugamos contra el Barça Que Ha vuelto a salir de Europa Se ha vuelto a meter Sevilla y Sexto Y el Barça ha vuelto a salir de Europa Bueno, pues Bueno, mejor para nosotros Bueno, mejor o O realmente es indiferente No, no es indiferente El Barça es el máximo rival Cuanto más hundido esté mejor No nos vamos a engañar A estas alturas Asensio 87 de media Hostias Asensio 87 de media Wow Wow Me estoy planteando muchas cosas Porque no sé qué vamos a hacer Con Asensio Yo creo que va a estar La siguiente temporada Yo creo que va a estar La última Va a ser la última de suplente Incluso puede cagar el relevo Con Modric Y lo atrase un poco De Asensio Se está poniendo la cosa interesante Con Asensio 87 de media Increíble Bueno, partido contra el Barça En el Camp Nou Y jugándonos la Liga El Atlético Ha ganado, ¿no? Sí, ha ganado el Español Se pone a dos Se pone a dos Si no gano Se queda a dos, ¿eh? Es clave ganar este partido Quedan cuatro partidos Barça Athletic Celta Y Villarreal Ganando dos No, ganando dos Soy campeón No, ganando dos No soy campeón Pero bueno Vamos a ganar igualmente al Barça Con Deulofeo Con Dembélé Y con Suárez arriba Mascherano Martínez No sé qué Martínez será Pero marca Isco Marca Isco, tío Marca Isco Ya está 0-1 Nos ponemos en el Camp Nou Bien, tío El Barça está hundido Vamos a ganar al Barça Kroos marca el segundo Vamos a hundir al Barça todavía más Claro que sí Y sale Asensio Asensio ha salido al campo, ¿eh? Si Asensio ha salido al campo Cuidado que puede caer, ¿eh? Puede caer Si no cae me da igual, ¿eh? No ha caído Me da igual Me da igual que no haya caído Ganamos 0-2 al Barça Y seguimos arriba Seguimos en el liderato Y seguimos cinco puntos por encima Del Atlético Si yo gano y el Atlético no Soy campeón Si yo gano y el Atlético no En esta próxima jornada Soy campeón Ojo al dato Ojo al dato, ¿eh? Si yo gano y el Atlético no Soy campeón Problemas para vigas Me da igual ¿Qué tenemos aquí? Fecha de... Cuidado Eso va a estar interesante Eso lo vamos a ver hoy El tema de la convocatoria de la selección Ya que el episodio va a ser un poco más corto Pues le echamos un ojo también Al tema selección, ¿vale? Vale, la Liga La Liga está allá, ¿eh? La Liga la tenemos ahí a puntito La Liga la tenemos a puntito El Barça séptimo El Barça séptimo tiene partidos de menos Pero a la Champions se le complica, ¿eh? Yo creo que no se va a meter en Champions el Barça Creo que el Barça no se va a meter en Champions Y además para la próxima temporada Pierde a Messi Que se viene con nosotros El Barça va a quedar Hundido o no Lo siguiente Partido contra el Athletic Va a jugar Asensio Va a jugar Teo Que están cansados Habrán tenido minutos antes Y va a jugar Borja Va a jugar Borja Que me pedía salir Vas a jugar, tío Vas a jugar Porque Dolberg sigue fuera Vamos allá Vamos allá Partido contra el Athletic En casa Vamos a aprovecharlo Vamos con los suplentes Pero... Pero el Athletic... El Athletic está yendo a menos Bueno, el tiempo está yendo a menos El Athletic, ¿eh? A ver si cae ese gol Smelzer está jugando El Athletic, increíble Ha salido Ramos por Borja Mayoral A Ramos lo han puesto en el sitio de Dolberg Y no sé si habrán creído Que Ramos es delantero o algo Vamos a empatar con el Athletic Uy, esto no me lo esperaba, ¿eh? Uy, uy, uy Que esto no me lo esperaba Uy, uy, uy Empatamos con el Athletic en casa El Atlético a 5 Uy, uy, uy Si el Atlético gana Se pone a 3, ¿eh? Si el Atlético gana Se pone a 3, ¿eh? Y si se pone a 3 A ver, si se pone a 3 Si yo gano el partido del Celta Soy campeón, ¿eh? Aunque el Atlético gane Si yo gano el partido del Celta Soy campeón Y si no gano el Celta Y gano el Villarreal También soy campeón Pero... Hay que echarle un ojo a eso Vale, el Atlético no ha ganado Se queda a 5 A falta de 2 partidos El Atlético ha empatado ¿Contra quién? Contra Getafe Perfecto La Liga ha sido una mierda, ¿eh? Voy a ganar la Liga Con 80 y pocos puntos, ¿eh? Ha sido una Liga de mierda, ¿eh? Pero es que ningún equipo Ha estado bien Si es que mira del Barça Si es que el Barça No Parece que va a quedar Fuera de Europa Incluso, tío El Barça yo no sé Cómo le irá a la Champions En la Champions Creo que se metió En semifinales, ¿no? Ya esto vamos a verlo Por curiosidad, ¿vale? Pero... Yo creo que el Barça Estaba en semifinales De la Champions Que yo sepa Está en la final de Copa Y en semifinales De la Champions Ha caído con el Atlético Claro, esto Esto ha debilitado Al Atlético, ¿eh? Que el Atlético Haya jugado semifinales De la Champions Si además contra el Barça Les ha debilitado Claramente El Bayern ha eliminado A Chelsea Y la final es Bayern Atlético de Madrid Vale, esto ha debilitado Al Atlético Y yo creo que es por eso Que el Atlético Está pinchando tanto ahora En la Liga En fin Mejor para nosotros No me voy a quejar Ni mucho menos Ganando al Celta Somos campeones Sacamos 5 puntos Al Atlético de Madrid De hecho Con un empate Me quedaría A 6 puntos el Atlético Y en caso de empate A puntos Ya hemos visto antes Que somos campeones Un empate Nos vale para ser campeones Frente al Celta Así que vamos allá Vamos a darle al partido Y vamos a ver Qué tal Real Madrid-Celta Marca Isco De penalti Y... Se acabó Se acabó Porque ya el Celta No va a meterme dos goles Así que somos campeones Isco marca otro gol Isco creo que ha sido El pichichi del equipo No me hagan No me hagan mucho caso Pero creo que sí Yo creo que Isco Ha sido el pichichi del equipo Sin duda 2-0 vamos 3-0 Marca Cristiano Y con esto Somos campeones No estoy orgulloso De ser campeón así Porque hemos acabado Con 80 puntos Queda un partido Pero... Queda un partido Pero la temporada No ha sido buena Es evidente Que la temporada No ha sido buena Voy a poner a entrenar A Teo Que lo he estado viendo Antes Que tenía 79 de media Y he dicho ¿Por qué no está Entrenando Teo? Igual es que En algún paro internacional Lo quitaron Y ya se me olvidó Volverlo a poner En fin Lo ponemos otra vez Y ya está Queda un partido Contra Villarreal No sé si Villarreal Se juega algo Oye pues sí Se juega la segunda posición Bueno Vamos a ver Cómo acaba esta Jornada 37 Que todavía no ha jugado Ni Atlético Ni Villarreal Ni la Real Sociedad Oye a ver Esta jornada Del domingo Es la última Tío El Atlético Y Villarreal Tienen que jugar antes Ahí tenemos El título de campeón Salgo con Noye No me preguntéis ¿Por qué? Vale Pues salgo con Noye Vale Bien Supongo Y aquí estamos viendo Que el Atlético Se ha quedado a 5 Y el Villarreal Todavía puede acabar Segundo No sé cómo está En el colaborador Es particular Igual el Villarreal Ya no puede acabar Segundo Pero Bueno Pues ahí está Actualización De valoración de manager Me quedo en 77 Bueno Me habría gustado Tener más Pero me eliminó El Levante Después el Bayern Y no he podido Hacer más No he podido Hacer más En esas competiciones Vamos a No puedo fichar a nadie Está viendo que tengo El filial lleno Así que simplemente Voy a quitar a los que sobren Y ya está Bueno pues Por aquí va a acabar La temporada ¿No? Un partido contra Villarreal Ya sin importancia Somos campeones Tampoco podemos luchar Por un récord De puntos alto La verdad es que No tenemos Mucho que ver En este último partido Hostias Este jugador Es buenísimo Vale Ese jugador Es buenísimo Ese jugador A ese jugador Hay que hacerle sitio No jodas Ese jugador Es demasiado bueno A ver Vamos a ¿Quién era? Benjamín López Benjamín López Es muy bueno Es muy bueno 83 Potencial más fuera Vamos a mirar así Rápidamente Pero yo ya hice una limpieza La otra vez Mira Solo me había dejado Ese de los Teóricamente malos Quitamos esto Ese ni lo voy a mirar Ya porque paso Y vamos al último partido Contra Villarreal En el Madrigal O en el estadio De la Cerámica Como queráis llamarlo Que vaya nombrecito también Como se nota Que suelta en la pasta Como se nota Vamos a ver Este último partido De Liga Soriano falla Un penalti Bueno Bien Gracias Cristiano marca Cristiano marca Vale Si Me parece bien Correcto El Barça está empatando Con la Real El Barça estaba sexto El Barça estaba sexto Y necesitaba ganar Yo creo Para meterse O para seguir en Europa Isco marca de segundo El Barça marca El 2 a 1 Y con eso el Barça Seguramente Asegura su Clasificación Para competición europea Y con competición europea Que vengo a decirle Europa League Vaya Porque no creo que el Barça Se haya metido en Creo que no se ha metido En Champions Vamos a verlo Y aquí tenemos el Mundial Hungría República Checa Costa de Marfil Son Las selecciones Que me acompañan En el grupo Y ahora veremos Real Sociedad Milán Oye muy interesante La final de Europa League La Real se ha cargado Al PSG Me está facilando Lo primero de todo Es que hace el PSG La Europa League Y lo segundo Cómo se ha cargado La Real al PSG Pero es que la Real También se ha cargado Al Villarreal Tío Wow El Milán se ha cargado Al Dortmund Que también También hay que tener huevos Para cargarse al Dortmund En fin Vamos a ver Cómo ha acabado la Liga Tenemos ya el resultado De la Copa No tenemos el resultado De la Copa Pero ha sido la Liga 83 puntos 78 al Atlético Ha quedado a 5 al final Villarreal 72 Valencia 71 El Barça ha acabado sexto 4 puntos por encima de Sevilla Al final sí que le ha metido Unos cuantos puntos Pero vaya El Barça tiene que jugar Clasificación para Europa League Que no está ni siquiera Ni siquiera está clasificado Directamente para Europa League A pesar de haber ganado Esa última jornada A la Real Sociedad En fin Juegos juveniles Quiere marcharse Leandro Bello Vamos a ver Qué pasa con este Y Vamos a ver El tema de selección ¿Vale? Leandro Bello ¿Quién es? Leandro Bello Eres bueno Sirves para algo No lo sé Porque si no vales para nada Con 59 de media Ya no te voy a subir Al primer equipo Si te quieres ir Adelante Si te quieres ir Adelante Así de claro Así de claro Tío Así de claro No sé cuándo es La fecha límite De la convocatoria Debería haberlo leído Cuando me han mandado El mensaje Pero vaya De todas formas Te salta el aviso Te salta el aviso Pero bueno Por si acaso Vamos a hacer ya La convocatoria La tenemos ya lista Para cuando salte el aviso Deliris Ha subido a 79 Deliris Bueno No ha estado mal Yo creo Yo creo que ha estado bien El poco tiempo Que ha estado por aquí Por la selección Por la selección Digo por Por el equipo Recordar que lo fichamos En el mercado de invierno Este jugador En fin Vamos a ir mirando Iniesta está afuera Está afuera Iniesta Está afuera A ver Vamos a ir poco a poco Portero Yo creo que tenemos A los tres mejores Vale Dejé a Senjo y Rico Yo creo que sin duda Son los mejores Taquepa Pero vaya Yo creo que Sergio Rico Tampoco Sergio Rico Tiene 24 años Vale Lo que se llevan son dos Es un año Perdón En defensa Tenemos Ramos Piqué Javi Martínez Azpilicueta Y después como lateral Es Jordi Alba Carvajal Y Grimaldo Esto hay que mirarlo Esto hay que mirarlo Porque yo creo que Nos hace falta un lateral Derecho suplente Que en este caso Y por media Va a ser Bellerín Está a seguir Roberto Por ahí Mario Gaspar Odriozola Ni siquiera aparece Odriozola Estará por ahí perdido Odriozola A saber la media Que tiene Odriozola Odriozola Paso de Seguir mirando No sé Tiene muy baja media Odriozola Pero el que si está por aquí Es Bellerín Y como lateral izquierdo Como lateral izquierdo Como lateral izquierdo Realmente se puede quedar Grimaldo Lo que hay que quitar Es un jugador de ataque Tenemos muchísimos jugadores de ataque Lucas Pérez Que hace en la selección Me está vacilando O que A ver Tenemos ya los cuatro centrales Tenemos los cuatro laterales Y ahora vamos a pensar Ofensivamente Vale Porque el centro del campo Es lo peor para pensar Ofensivamente tenemos Que tener Dos delanteros centros ¿Verdad? Dos delanteros centros Sería lo ideal Que van a ser Costa y Morata Aspas En principio sobra En principio sobra Vale No vamos a hacerle nada Todavía Pero en principio sobra Y después como extremos Lucas Vázquez Y Suso Por una banda Deulofeu Y Vitolo Por la otra Después ya sabéis Que podemos meter a Asensio Podemos meter a Silva A Isco incluso Pero en principio Los cuatro extremos Pueden ser esos Deulofeu Suso Lucas Vázquez Y Vitolo Y el centro del campo Pues igual si que habría Falta más gente Para el centro del campo Estoy viendo que hay poca Tiago Isco Asensio Silva Busquets Yo Asensio Realmente lo veo ya Para titular de extremo izquierdo Vamos a quitar Algún extremo Hay que quitar Algún extremo Y si hay que quitar Algún Pues sinceramente Vamos a quitar Deulofeu Vamos a quitar Deulofeu Vamos a meter a Iniesta Y vamos a quitar Otro más Y ese otro más Va a ser Lucas Vázquez Venga Es que Lucas Vázquez O Suso A mi me gusta Lucas Vázquez Me gusta Pero si que es verdad Que Suso Yo considero Que es Mejor jugador Vamos a poner a Koke Y ya tenemos Un centro del campo Con más jugadores Tenemos más variantes Tío Tenemos a Busquets Podría El centro del campo Titular Pues podría ser Busquets Y Scott Yago Y los suplentes Pues Silva Iniesta y Koke Por ejemplo Sí Yo creo Yo creo que la convocatoria Es buena Saúl también Está por ahí Quizá habría que quitar A Aspas O quizá no O quizá deberíamos Quedarnos con él Y tener tres delanteros Por si acaso Pues puede ser Puede ser otra posibilidad Aspas además Puede jugar de extremo Yo creo que Aspas Está bien Después dos jugadores De banda Yo creo que es suficiente Suso y Vitolo Y el resto Centro campistas Que hay algunos Que pueden jugar Como MC Como MCD E incluso pueden jugar En banda Como son Asensio Isco Silva Incluso Iniesta Podría jugar en la banda Yo creo que la convocatoria Es buena Jugadores importantes Que se queden fuera Fabrega Lleva sin ir a la selección Muchísimo tiempo Mata Tampoco Nada de otro mundo Ander Herrera Tampoco Saúl Saúl es que no Lo encuentro sitio Para meter a Saúl Tendría que quitar A Aspas Y ya yo creo que sería Demasiado centrocampista En el equipo Y después Yo creo que no No hay nadie importante Que se quede fuera Nacho Nacho si que es un Habitual en la selección Pero si nos tenemos Que guiar aquí por medias Javier Martínez Tiene muchísimas más Vamos a guardar Esta plantilla Vamos a guardar Esta convocatoria Y ya en el siguiente episodio Que será la semana que viene Tendremos por fin El mundial Con la selección Española Así que nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Espero que os haya gustado La temporada Hemos ganado la liga Únicamente Es una pena Pero bueno Espero que en la segunda temporada Podamos mejorar Y podamos conseguir más cosas Que además vamos a tener Vamos a tener un equipo La temporada que viene Con Cristiano Con Messi Con Asensio 87 de media Ya va a ser esto Una locura En fin Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!